hola que tal amigos bienvenidos a mi canal no es Daniel Mundy como siempre un abrazo y un saludo para todos el día de hoy otro video interesante vamos a revisar qué está ocurriendo en este momento en los mercados financieros atención porque esta semana la FED da las tasas de interés que se mantienen que se espera que se mantengan ojo se espera que se mantengan porque puede haber sorpresa pero muy probablemente no va a haber sorpresa la herramienta de FED Tool nos dice que en este momento las probabilidades son muy bajas muy bajas de hecho en este momento estoy abriéndola para que todos ustedes la puedan ver porque esta herramienta nos está diciendo que las probabilidades de que suban las tasas de interés este miércoles son de sólo un por ciento mientras que el 99 por ciento de consenso dice hombre no la sube así que es muy probable es lo más seguro que no las van a subir vamos a ver qué repercusiones tiene eso en el mercado vamos a ver si sube el mercado después de esto o no hoy les traigo dos interesantes oportunidades en el mercado de criptomonedas así que quédense hasta el final porque están buenísimas esas dos monedas y creo que pueden tener un buen final de año creo que en los próximos tres cuatro cinco meses van a tener un excelente rendimiento si se mantienen las probabilidades de mercado a favor como lo venimos comentando aquí en este canal si te viste el vídeo del viernes sabes cuál es mi posición al respecto vamos a revisar también qué pasa con el mercado a nivel de calendario económico no sólo tenemos la subida de interés en vemos algunas otras cosas vamos a ver fedes hace reporte esta semana hay cierta incertidumbre con una huelga de construcción de la construcción de carros aquí en los eeuu pero no creo que va a ser tan grave y vamos a revisar también qué está pasando con poligo porque poligo ha anunciado algunas cosas interesantes para este momento en el mercado tenemos el estado de la plus 500 y el nasdaq de acuerdo teniendo un pequeño repunte el día de hoy esa esta semana históricamente es muy volátil así que vamos a revisar qué puede pasar esta semana ojalá se mantenga esa tendencia alcista teniendo en cuenta que con la volatilidad puede llegar alguna incertidumbre y si la decisión de powell de mantener los las tasas de interés como las tiene en este momento viene acompañada de un discurso menos hawkish menos agresivo podría ser el inicio de lo que habíamos comentado en mi canal el viernes pasado que continúe ese movimiento así que vamos a revisarlo porque está buenísimo no siendo más amigos aquí estamos muchachos y vamos a empezar con análisis técnico y análisis de calendario económico de acuerdo hoy día lunes no vamos a tener muchas cosas igual las declaraciones de el banco central europeo no mucha importancia aquí el ipc en la zona euro atención porque el ipc se da mañana la zona euro se espera que sea otra vez bastante alto recuerden que yo les decía el viernes inclusive eeuu exporta mucha de su inflación y europa siente también cuando sube la inflación aquí pero también van a sentirla cuando caiga entonces obviamente vimos una subida en la situación de eeuu en europa también se siente esa inflación y se espera que el ipc en la zona de un euro de menos 0.1 por ciento de la lectura anterior tenga una lectura de 0.6 por ciento el anual se espera que se mantenga estable así que vamos a revisar cómo funciona esto y cómo termina dándose esa lectura en el día de mañana tenemos que se espera que las subyacente baje de 5.5 a 5.3 sabemos que en eeuu también bajó el subyacente y el subyacente es uno de los que más les gusta a la así que hay que estar atentos a ese permisos de construcción mantienen estable bastante estable lo cual es positivo para la oferta y ojalá esto también siga ayudando la caída de los precios como lo vimos por ejemplo en los apartamentos el apartamento yo he mostrado un gráfico en el vídeo anterior si no se lo ven aquí está la dirección del vídeo en esta parte aquí en pantalla si lo pueden ver aquí arriba les voy a dejar el link pero ahí les muestra y les mostraba una gráfica de los apartamentos como estamos en all time high en máximos históricos en este momento en la construcción de apartamentos y esto va a ser que obviamente vaya mucha más demanda pero no mucha más oferta y la demanda como estaba en este momento estable y cayendo vamos a tener una fuerte caída en los precios del arriendo que continúan porque ya vienen cayendo en las próximas meses y que continuarían también la caída de los precios de las casas que también vienen con fuerte caída desde el pico del 2022 en junio aproximadamente hasta la fecha podemos ver hasta un 20% de corrección en varios mercados aquí en los Estados Unidos con un total promedio de casi 15% en general en todos Estados Unidos con la caída así que está interesante porque esto puede ayudar enormemente que el IPC caiga fuertemente de aquí a fin de año lo que causaría que la FED no solo no suba más las tasas de interés como lo vamos a ver ahora el año con el que no la va a subir sino que también puede inclusive empezar a pensar en recortarla si llegamos a ese 2% objetivo cerca al final del año que viene o en los primeros meses del 2024 yo creo que de marzo del año que viene no pasa ese recorte así que hay que estar atentos el mercado ya empieza a anticiparse y empiezan a mirar a ver la posible reactivación los mercados se anticipan esa reactivación podría llegar y por eso que estamos viendo que más personas empiezan a interesarse por los commodities que son muy buenos en la reactivación y que también son muy buenos como refugio el petróleo yo lo había comentado desde desde los 60 dólares que venía una una subida importante que el mercado cuando llegaba a esos topes y vendían acciones se iban a salir al dólar y por eso el dólar iba a subir y está subiendo el dólar y las commodities iban a subir el petróleo si las tienden a subir mucho en estas situaciones lo vimos cuando caía la bolsa en el 2022 y vemos cómo está en este momento sucediendo lo mismo entonces es parte del ciclo del mercado y creo que el petróleo no sólo sube porque estamos viendo ese ciclo de refugio en el petróleo sino que además creo que los analistas empiezan a anticipar una reactivación económica en el 2024 a raíz de los cortes de las tasas de interés y de nuevas inyecciones de capital en el mercado ten atentos a esto que le acabo de decir porque es creo que está la clave de cómo hacer dinero de aquí al 2024 se entender esto que está pasando cuál es el anticiparse como qué es lo que están viendo los analistas y creo yo que la clave está en esa en ese en ese engramado y yo lo estoy viendo muy claro creo que estamos anticipándonos a una reactivación económica en el 2024 y creo que el mercado se empieza a mostrar bastante hacia esa teoría no lo que estamos viendo los precios está demostrando que ese sería el pensamiento general de los inversionistas del smart money porque no es el retail el que está haciendo esto está haciendo el smart money en este diciembre va persiguiendo el precio y no se anticipan como lo hace mercado mientras que todo parece que está mal la gente vende mientras ellos empiezan a comprar en los momentos los que ven que puede llegar esa reactivación los mercados anticipan entre 12 a 18 meses son no necesita que esté pasando ahora sino que tú lo puedes ver claro que en 12 en 18 meses ya estás ahí entonces empieza a comprar desde ahora y eso es lo que hace el mercado aquí tenemos el miércoles tenemos obviamente lo más el día más importante que tenemos los inventarios de petróleo que se mantienen bastante estables pero además tenemos las proyecciones económicas de la de la fomc de la fed y vemos que el comunicado se va a dar que como siempre hacer a las 2 de la tarde con toda la información después de los tipos de interés que se mantienen en 5.5 que es lo que todo el mercado asegura se van a mantener y a las dos y media de la tarde el miércoles tenemos la famosa el famosísimo ya discurso de era un power a las dos y media de la tarde que nos va a decir a ver cómo van las cosas que piensa él pero eso es un discurso que ya parece un disco rayado no cambia una coma es que impresionante aburre ya esas ruedas de prensa porque dice lo mismo una y otra vez con las mismas palabras porque ellos cuidan mucho las palabras los practican porque si dicen una que no es pueden causar un daño o un radio o muchas cosas pueden pasar así que practican las palabras claves que pueden decir no dicen ninguna más no se salen del guión pero el guión ya lleva varios varios muchísimos meses ya lleva más de un año oyendo lo mismo de power así que no creo que cambie mucho su discurso que va a seguir buscando el objetivo que todavía está lejos que vimos que la inflación subió un poco que van a seguir manteniendo las tasas de interés que van a ver qué pasa de aquí a la próxima lectura para ver si la sube otra vez pero que no descarta que la sube que van a seguir revisando que son data dependiente ya sabemos el discurso el discurso yo creo que lo podemos poner el del pasado y va a ser igual que el de mañana el de miércoles perdón pero igual hay que esperar a ver qué dice puede cambiar una que otra cosa y eso puede afectar el mercado así que yo voy a estar atento apenas sepa lo que dice él yo les hago un vídeo flash en twitter así que síganme en twitter lo que quieran ver ese vídeo inmediatamente termina hablar porque yo les hago un vídeo de unos 10 aquí te lo dejo nuevamente en pantalla a twitter para que puedas revisarlo ahí y tener toda la información relevante en la post hubo mucho más rápido de ese vídeo por ahí puedo hacer vídeos cortos hablando mucho más rápido por twitter así que así están las cosas del calendario económico para la próxima semana el jueves no tenemos mucho aunque las ventas de vivienda de segunda mano sería interesante que se mantengan estables a comparecencia de la grada de la presidente del banco central europeo a las 10 de la mañana de eeuu ahora este el jueves 21 de septiembre y tenemos el dato del pmi ojo el pmi manufacturero de septiembre sigue por debajo de 50 sigue en contracción tenemos mucha lectura en contracción sígueme porque voy a sacar una un pequeño flash también de el pm y que lo vengo haciendo bastante y yo vengo haciendo el seguimiento yo he comentado que el pm y del sm el sm va en la novena casi décima contracción mes en contracción y que nada más había visto esto en los últimos 20 años en el 2001 con la crisis del 2001 y en el 2008 con la crisis así que estamos en una zona interesante importante entender porque pueden venir cosas negativas si power no cambia rápido su política entonces pobre está entendiendo esto yo creo que poder a pesar de que vio un spark en una subida si quiere en la inflación esta última lectura por la energía que todos sabíamos que vamos a tener un spike en la energía aunque estamos esperando que el shelter muestre definitivamente esa caída y que en el vídeo del viernes también mostraba esas gráficas les digo hombre no se preocupen porque de aquí a 6-7 meses con las tendrán algún punto en el que están nadie está vendiendo ya casas es muy difícil se está vendiendo muy complicado alimentar está creciendo es muy cuestión de tiempo para que todo esto el mercado reaccione los precios cambien y veamos entonces que la fed empiece a encontrar ese objetivo del 2% de cp y que no creo yo está bastante claro para poder en este momento así tenemos nosotros el calendario económico y nos vamos rápidamente algunas noticias que me parecen interesantes para esta semana por ejemplo las claves del mercado para la semana fedex como les decía informará sus ganancias mientras que las huelgas de un área autoworkers y a w afecta a ford a llena mordor y a stalin podría afectar la producción automotriz los mercados ha mostrado volatilidad el nasdaq el stand up lo que en el dow yo registrando caídas en el último pero ahora están teniendo una subida esta vez noticia no es nueva y como les digo esta semana es históricamente muy volátil así que estén atentos a eso si revela pilotos cvc en tres bancos centrales interesante porque swift como yo le decía a un panel que estábamos hablando de la cvc la cvc van a llegar pero no van a llegar como ellos creen que van a llegar muchos están asegurando no es que las van a hacer los bancos y todos los bancos van a ser los que prestan una cantidad de locura que están inventando que no tienen nada que ver los bancos no van a prestar los bancos y el banco central no se va a poner a prestar plata los bancos van a seguir prestando normalmente la cvc pueden llegar a los bancos de mediante muchas formas y swift puede utilizar esa cvc o sea que es una de dos en que puede entrar y que los bancos y que los gobiernos pueden crearse veces inclusive con los bancos privados no tiene que irse 100 por ciento a público así que yo creo que hay que esperar a ver cuáles son las soluciones que quieren poner antes de condenar completamente las cvc aunque obviamente si va a haber mucho más control si se crean creo que va a ser bueno para la adopción de las criptomonedas así que es un mal necesario en algunos casos creo que va a ser ese el caso creo que hace este caso y que no voy a yo soy de los que no demoniza la cvc creo que hay un malentendimiento completamente los analistas de la cvc en creer que el banco central es el único que puede dominar la cvc cuando en este momento si el banco central bien es que controla el dinero la impresión de dinero todos sabemos que la mayoría de ese dinero se imprime mediante los sistemas bancarios que controlan y que revisan que una persona puede hacer los préstamos etcétera etcétera así que va a ser lo mismo no va a haber una diferencia en cuanto a la forma en la que nosotros sacamos e imprimimos el dinero sino que simplemente va a cambiar el formato desde billete a digital y eso es lo que me parece a mí que no entiende algunos analistas que tratan de hablar de esto que no quizás comprenden a profundidad cómo funciona el tema cripto el polígono revela propuestas de mejora y comienza transición 2.0 por lo más está introduciendo propuestas de transición a su versión 2.0 la fase 0 se centra en cuatro autorizaciones claves de protocolo la implementación podría iniciar este último trimestre de 2023 y la comunidad respalda la propuesta estos son los puntos importantes porque polígono pasa a 2.0 y este pase a 2.0 que entre otras cosas cambian el nombre de matic a pol la toque va a llamarse pol va a hacer que también vengan algunas mejoras importantes en la red y que van a intentar por ejemplo el inicio de la actuación de matic la fase 0 se centra en cuatro autorizaciones principales por se convierte en la toque nativo y para gas para por p o s proof of stake pol será el token de staking para p o s lanzamiento de la capa de staking permitiendo a los validadores asegurar una multitud de cadenas en el ecosistema polígono 2.0 o sea van a pasar al profesor que van a poner pol como el gas y también como el staking polígono la indicó que la implementación podría comenzar tan pronto como el último trimestre del 2023 es por esto que creo que polígono puede ser una interesante inversión ya que es una muy buena inversión y que está hasta 3 dólares en la la criptomoneda estará en unos 60 50 centavos creo que podría ser una muy buena inversión a mediados a mediano o largo plazo quizás por ahí hasta fin de año o principio del 2024 donde si el mercado mantiene esta tendencia alcista y ese optimismo a una reactivación pronta en los próximos meses vamos a tener que polígono y las criptomonedas van a verse bien muy beneficiar así creo que polígono puede ser una de las que puede entrar en esas de las que también beneficiar como lo es éter y un bitcoin inclusive les tengo otra también para final del vídeo pero polio me parece interesante ya la vamos a mostrar en la gráfica recuerden que yo utilizo cuando fui para operar todos los mercados la razón por la que utilizo cuando fui pero ver todos los mercados es porque tengo todo a la mano tengo criptomonedas forest tengo este eje tengo acciones tengo futuros todo en una sola plataforma sin comisión no me cobran comisión cuando compro y y vendo lo cual es muy fuerte cuando tú compras y vendes en brokers donde las comisiones son altas y te quitan mucho de tu ganancia aquí no vas a tener ese problema además tiene hasta 20 equis de abalancamiento tiene bien era spot tiene bien era con margen tiene inclusive muy pronto van a sacar unas billeteras que puedes generar dinero con algunos sistemas es una plataforma muy completa muy completa que permite a todos los usuarios ingresar rápidamente y poder retirar rápidamente tu dinero sin inconvenientes teniendo todas estas ventajas creo que es un bloque a considerar una plataforma bastante completa con gráfica de trading view tienen gráficas también próximos de este botón y si ustedes ven la gráfica es profesional completamente puedes tener todas las herramientas de trading tienes poner varios indicadores al mismo tiempo tienen muchos indicadores y todas estas gráficas son gratis y puedes operar directamente comprar y vender en la misma gráfica puedes buscar cualquiera de los activos que tú quieras por ejemplo el último que vimos fue roblox en el vídeo anterior que nos gustaba y que avisamos que nos gustaba mucho como les digo en el link está bajando nuevamente acá en el vídeo y puedo comprar o vender roblox en este momento rápidamente sin ningún problema también puedo irme a ver bitcoin rápidamente aquí tengo a bitcoin y voy a ver 27 mil 200 dólares está en este momento que conviene con una buena subida y puedo hacer todo mi análisis en este momento aquí puedo cambiar si ustedes en una hora puedes cambiarlo aquí una hora a 12 horas puede cambiarlo a un día y puedes tener la gráfica en un día aquí la tienes en un día todo en este momento rápido fácil con todos los indicadores y comprar y vender en tiempo real además de que cuando tiene una ventaja que me gusta mucho a mí en lo personal es que si tú te vas aquí a bitcoin o a cualquier criptomoneda o te vas a cualquier acción a cualquier activo que tengan en la plataforma y aquí operaciones por cuan figuriano puedes ver lo que están haciendo en este momento otros inversores en la plataforma y la hora en la que abren o cierran operaciones al alza o a la baja es una de las funciones más interesantes que he visto en un bloque te muestra rápidamente mira por ejemplo aquí están varias personas abriendo bull que quiere decir alcista y aquí vemos la fecha en la que están abriendo aquí en vivo estamos viendo como aquí dos personas abrieron oso aquí otras cosas dos bajistas y otro alcista 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 bajista bajista alcista y te va mostrando eso bastante interesante te muestra la más operada por ejemplo la más operada son bitcoin etéreo bitcoin tesla el nasdaq el gas natural link y por ejemplo en el momento muestran las que mejor están teniendo un momento en este momento de la plataforma fake por ejemplo un 13 por ciento el link está teniendo un 8 por ciento azul otra back black sim s a albany internacional atom sin integrar el shipping sol todas están teniendo un momento es decir tendiendo fuerza en el mercado con buena variación tú puedes ver todas puedes ver las mayores ganadoras las mayores perdedoras del día de marrón wafer tenemos eves inclusive le puedes decir que te muestre sólo acciones sólo cripto sólo divisas sólo futuro por ejemplo si no más quiero que muestre acciones la más perdedora de acciones nada más o la más perdida de escrito me muestra la más perdida de escrito muestra las perdidas de divisas bastante bastante interesante fue tienes todo en una sola plataforma el link está en la descripción de este vídeo si te interesa puede inscribirte con mi link usa mi código daniel y recibe hasta 250 dólares gratis en acciones y en criptomonedas ojo que los que se hayan inscrito anteriormente y no hayan puesto mi nombre si van a la plataforma y ponen mi nombre también pueden recibir la acción el bono así que estén atentos porque si alguna vez te inscribiste pero no tenía mi código con daniel en el código y te darán el bono así que un abrazo amigos pero que les guste esa ese bonito hay que en verdad juan fiori que parece bastante bueno después de una muy buena plataforma que te están ofreciendo y vamos a dar análisis técnico yo le había comentado que teníamos aquí una posible tasa mango una ruptura de esta tasa mango podría dar un 5 por ciento de su vida vemos con un rechazo en la resistencia de esa tasa mango y se expande un poco en este momento el mercado nuevamente intenta al al ser alcista se rechaza el mínimo rechazan el máximo no está claro no está definido todavía yo les decía que el volumen todavía es bastante bajo y efectivamente volumen no rompe con la fuerza necesaria para eso le siente vela fue un rechazo y hay que hacer ahora esperar no es un buen momento para comprar pero tampoco un buen momento para vender estamos en una zona importante estamos peleando con la media móvil de 200 con la de 50 en gráficos de días y lo más probable es que hay que esperar esperar a que esperar que el miércoles diga lo que va a hacer y que saque su discurso jaque el mercado va a reaccionar después del miércoles o el mismo miércoles y vamos a tener una tendencia más clara de jueves y viernes de acuerdo entonces hay que esperar a que se den las cosas esta semana va a ser volátil vamos a tener muchos altibajos pero creo que el mercado está entendiendo que las probabilidades de continuar al alza son bastante bastante posibles el soft landing es bastante probable la economía no se destruyó los empleos siguen sólidos la inflación está cediendo el shelter que una de las fuerzas más grandes que tiene pero más grandes que tiene el cpi sigue bastante caída en este momento el shelter totalmente los precios están en caída las rentas están en caídas y es cuestión de tiempo no da más tiempo para que llegue al cpi de la fe y cuando llegue la caída va a ser tan rápida tan rápida que la fe inmediatamente va a tener que buscar formas de cortar las tasas de interés porque la caída de la inflación va a ser fuerte rápida que va a ponerse por debajo de 2 por ciento con velocidad una vez el shelter empiece a afectar el cpi y eso va a pasar en los próximos seis meses muy probablemente ya teniendo en cuenta toda la data que hemos visto y todo lo que está realizando en el mercado como el mercado se anticipa todo esto es probable que todavía mantenga un movimiento así está además que hay una cantidad de cash de dinero en los fondos como les mostraron el vídeo anterior que puede ser el fuel la gasolina para manejarse un rally de aquí a fin de año importante obviamente con altibajos pero el rally navideño puede ser este año muy bueno ya que no tuvimos el año pasado un rally navideño además que octubre es un mes de elecciones por lo que por lo general el mercado tiende a ayudar un poco en las elecciones y a subir en estos días así que estén atentos con esto ok tenemos el nasta que en la misma posición rodando la media móvil de 50 con el mismo análisis estamos viendo que intentaron romper esta zona no pudieron y además de que intentó romper estos tres picos aquí lo vemos la línea tendencia se montaba rompieron lo logró no lograba lo lograba y en este momento logramos removerla una vez más hasta esa zona protege la media móvil de 50 muy probablemente una ruptura esta línea de tendencia en este momento podría traer el precio del nasta a los 16 mil dólares nuevamente así que estén atentos porque yo creo que el nasta podría llegar a sus 16 mil en los próximos meses teniendo en cuenta lo que estamos viendo con el dinero acumulado con el all time high en diferentes sectores de construcción mostrando que los shelters podrían empezar a afectar directamente ese país en los próximos meses creo que vamos a tener un mercado más optimista que pesimista a pesar de que todo indicará y todos los analistas en este momento empiezan a decir que el mercado tiene una corrección lista en los en esta zona posiblemente se equivoca y vamos a ver ese nuevo all time high antes de una corrección real de un 10 por ciento que más o menos podría el nasdaq en esta en esta zona lo pondría más o menos 4 mil 100 es que es donde yo he dicho que puede llegar a corregir el perdón el estándar producimiento 4 mil 100 pero para llegar a esos 4 mil 100 4 mil 200 que está la media móvil 200 todavía creo que falta un movimiento alcista que podría inclusive hacer que el mercado toque esta resistencia en los 4 mil 700 4 mil 800 tenemos una de mis acciones de portafolio obviamente tengo muchas y unas que están ganando están perdiendo space es una de las que he querido comprar y voy a seguir comprando ha tenido un buen mejor de lo esperado una sorpresa ganaron más de lo que se perdieron menos de lo que se esperaba y tuvieron una buena solución el reporte tuvo de 1.8 millones estimado fue de 2.5 millones no 600 mil menos de lo que se esperaba es probable que este próximo periodo una empresa que ha logrado ya poner astronautas en órbita ha puesto en pasajeros en órbita civiles en órbita podría volver importantísimo este negocio en los próximos meses de turismo espacial y creo que space es una de las grandes candidatas para liderar ese turismo espacial por lo que sigo creyendo que una buena inversión inclusive en este precio creo que está en un muy buen precio en una zona baja y una vez rompa este triángulo si ustedes ven acá creo que vamos a tener estamos a punto de romperlo si lo rompe al alza atento porque si rompe al alza esta situación podría ser mucho más interesante y esta acción podría ser una muy buena movimiento alcista un movimiento que podría traerlo inclusive hasta los cinco dólares desde aquí de los dos dólares muy muy buen precio en este momento una ruptura pero en la ruptura quizás si se pone el precio por encima la media móvil de 50 va a ser más seguro pero puede estar comprando en una muy buena zona una empresa que creo yo tiene potencial para tener éxito en los próximos años obviamente es un riesgo alto una empresa con riesgo alto pero con una posibilidad de retorno muy alta si tenemos si sale el análisis de que pueden ser los pioneros y los líderes de ese turismo espacial creo que tienen las aptitudes para ser esta es una de la casa que venimos comprando desde los 12 dólares llegamos a comprar la última vez venimos comprando desde antes hicimos mucho dinero y estamos en este momento esperando una otra ruptura para continuar dentro de draft king creo que va a ser el líder indiscutible de las apuestas deportivas en los eeuu online y han conseguido muchísimos permisos los estados están cambiando sus políticas a permitir las apuestas deportivas en línea y es cuestión de tiempo para que veamos a draft king otra vez en los 60 dólares en mi opinión una muy buena inversión vamos a esperar la ruptura esta es otra de las que considero buenas para tener en cualquier portafolio bitcoin hace la ruptura la media móvil de 200 está haciendo un pequeño cruce aquí de la media móvil de 50 a la 200 muy buena señal alcista en gráficos de 4 horas en gráficos de días eso no es exactamente igual pero a pesar de este cruce de la muerte que llaman vemos que en este momento bitcoin está tratando de romper la media móvil de 50 en gráficos de días lo cual es muy positivo aquí lo intentaron hacer y tuvieron una fuerte corrección si logran vencer en este momento esta línea de tendencia que venimos agarreando desde hace unos bueno desde julio de 2023 se arranca esta línea de tendencia si logran romperla quiere decir que rompe las medias móviles de 50 y 200 y es una muy buena señal donde creo yo bitcoin podría buscar los 30 mil nuevamente 30 y 2 mil dólares entre 10 por ciento aproximadamente ganancia de esperaría y con si rompe esta zona yo creo que lo puede hacer sobre todo si el mercado está interpreta la no subida de las tasas de interés de power como algo bullish y yo creo que puede ser el caso y no solo eso sino que no creo que power vuelva a subir así que las próximas lecturas donde tenga que subir las tasas de interés power y no la suba van a ser consideradas bullish por el mercado así que atentos a eso también porque puede ser interesantísimo cómo puede romper el bitcoin aquí con estas noticias esta misma semana podría ser algo que el mercado interprete como positivo obviamente que hay que esperar a la reacción y lo que diga power por eso le digo el día del miércoles va a ser muy importante yo lo saco después de que hable power y les comento mi opinión sobre si va a interpretar sea optimista o pesimista ese discurso pero una de la ruptura aquí va a estar interesante otro punto de compra para bitcoin puede ser aquí en los 61 80 en 21 mil 600 y los 50 23 mil 500 dos puntos pivotes importantes y que es al mismo tiempo son dos puntos fibonacci que están dando muy buenos puntos de entrada puntos fibonacci de 50 y 61.8 son muy buenas entradas pero al mismo tiempo tenemos puntos pivotes en esas zonas muy buenos también que están dando posibilidades de compra en ese punto el oro uno lo que ha recomendado recientemente y que el comprado inclusive en vivo aquí tenemos la operación en vivo y está en este momento se pone en positivo en esta zona solamente ganando un 0 como 46 por ciento estamos ya en positivo creo que va a estar muy bueno de aquí a fin de año también el oro hay que esperar si el mercado empieza de un rally muy fuerte obviamente no no se va a mermar un poco pero la incertidumbre sobre todo esta volatilidad esta semana creo que el oro va a ser una buena inversión y podría llegar a dar inclusive un movimiento hasta los unos 3 por ciento hasta los 80 184 el gld que es el tf del oro y hasta un 190 unos 6 por ciento tan interesante el movimiento que puede darse en gld y estas son las dos criptomonedas que voy a recomendar en mi opinión para los próximos meses matic es poligo las noticias que vienen son buenas el steak y va a ser positivo creo que es un buen momento para esta criptomoneda que viene que ha hecho las cosas muy bien que ha dado vida a etéreo en la ley en 2 y creo yo puede ser muy bueno muy determinante lo que pueda pasar con matic así que hace tiempo no compraba una criptomoneda pero voy a tirarle un poquito a matic hoy como si lo hacemos aquí directamente y lo puedo comprar aquí directamente si ustedes ven voy aquí al botón de comprar coloco el total a comprar unos 3000 dólares en matic lo compro y me pongo en largo en este momento en el contrato de poligo me parece una buena inversión para los próximos meses vamos a ver qué tal se da esa posibilidad de que mi caso me tenga al sistema y creo que más y puede ser una de las que se beneficie de eso además de esas voy a tratar de mostrarles otra muy interesante que tengo yo para este fin de año y es una preferida a la casa yo dije lo que el día pasado dije esterio bitcoin solana y puse de bono habana bueno también tengo al link como esas favoritas de mi portafolio son cinco realmente que tengo en mi portafolio incluida man a man a un bono pero si tengo que poner link es una un monstruo entre las plataformas porque es es la que está haciendo las conexiones casi todas estas la necesitan casi todas ellas necesitan de más de link en este momento para conseguir todos los datos los precios etcétera etcétera se conecta una de las redes que va a tener mucho futuro en mi opinión y creo que va a tener fuerza y ustedes ven yo le he dicho que viene un rango muy prolongado inclusive viene desde 2022 en este rango desde mayo de 2022 y se mantiene estable todavía hasta 2023 en estos precios entre 9 y 5 dólares en este momento está rompiendo las medias móviles creo que puede ir a buscar nuevamente esos 9 dólares inclusive aquí un target a los 7 dólares punto 8 o a los 8.4 va a ser un buen porcentaje de ganancia inclusive pero como traje entre un 20 entre un 15 y un 25 por ciento entre 15 y 25 por ciento puede ver un buen movimiento para los próximos días el dato curioso para el día de hoy el voto el bono de gobierno de dos años tuvo un altibado fuerte de un 10 por ciento bastantes personas empezaron a especular con eso y aquí tenemos la data de el cm group que muestra que el 99 por ciento de las personas cree que no van a subir que la van a mantener mientras que sólo el 1% cree que las pueden subir hasta sin hasta 570 hasta 5.75 no van a subirlas está claro vamos a esperar hasta el próximo miércoles y les saco ese vídeo ya lo saben ahí en tour y me pueden seguir voy a tener el vídeo rápido para que todos lo puedan ver a apenas termine de hablar power les saco esas conclusiones un abrazo como siempre amigos yo me despido espero que esta información sea de tu agrado si te gusta darle like suscríbete al canal no olvides que eso ayuda muchísimo y sigue alguna de las recomendaciones puede ser interesante obviamente haz tu propio análisis y tomas tus problemas de sesiones un abrazo como siempre hasta la próxima chao chao